Las actividades alusivas por lo que son las festividades de Chantolo, ¿cómo les está yendo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. El día de ayer tuvimos una plática de la vida y la muerte. Continuamos con una liberación de mariposas aquí en la Plaza de la Amistad y terminamos con una procesión de la luz llegando al Panteón Municipal. El día de hoy, lunes, tenemos el levantamiento de almas en el Panteón. El día martes tendremos demostración de arcos y comparsas por parte de los maestros indígenas de la sección 206 aquí en la Plaza de la Amistad. Por la mañana, por la tarde, tendremos una demostración de catrinas vivientes. El día miércoles tendremos la demostración de danzas y comparsas infantiles, de niños y la tradicional entrega de chichiliques por parte del DIF Municipal. Y el jueves, el día grande, el día 2, tendremos el desfile de danzas y comparsas en nuestro municipio por las principales calles, saliendo de la Glorieta y llegando aquí a la Plaza Municipal y terminaremos con la demostración de danzas y comparsas aquí en la Plaza de la Amistad. Platicábamos con Daniel Rivas de aquí del municipio de lo que es la comparsa de La Posta que nos comentaba que están destacando a nivel estatal las comparsas de Tamuín en el festival ese de Chantolo en tu ciudad. Claro que sí, estuvieron en estos días, estuvieron en la ciudad de San Luis Potosí capital representando a nuestro municipio y pues bueno, les fue muy bien. Creo que vuelven a salir el día 3, el día 4, vuelven a salir a otro estado representando también a San Luis Potosí con las danzas y comparsas que se tienen en nuestro municipio, representando a nuestro municipio. Yo me siento orgulloso de que, siempre lo he dicho, tenemos dignos representantes en todo. Las danzas y comparsas no es la excepción, también tenemos dignos representantes. ¿Se instaló siempre el tianguis de Chantolo? Sí, se instaló el tianguis de Chantolo, se autorizó, metimos la solicitud que nos trajeron los comerciantes ambulantes, ya está establecido hasta el día 2 o 3, no recuerdo. Van a estar en las calles que siempre han estado. Los dos eventos de ayer tuvieron un éxito. ¿Puedo comentar? Pues sí, mira, vemos que vino mucho más gente, les gustó mucho el tema de la liberación de mariposas, que fue algo nuevo, fue algo que no se había hecho ni en otros municipios. Quisimos innovar en esa parte y pues la verdad nos llevamos un muy bonito recuerdo. Al igual la procesión de la luz, llegamos a llevar la luz al panteón, a nuestros seres queridos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces la invitación...